TV, TV, TV Guns, bienvenido al número uno, durísimo en la calle. Mira, yo tengo que llamar a mi amiga Jessica, porque Jessica es fanática de los aplausos que tú le estás poniendo durísimo. Mírenla ahí a Jessica, en su entrada terrible. Y se enterara así como bien gánster, pero... Suculento, asuculento, ay. ¡Qué duro, TV Guns, en la casa! Felicitarte porque estás tendencia. Con todos tus videoclips has hecho algo que hay que destacar. Yo quiero felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo. Me encantó lo que hiciste con Haraka, que le diste release. Le diste todas sus cosas. Están en amor y paz, como dice el género. Y que además te has vuelto la cara de la 42. Gracias, papá Dios. Sí, eso fue un movimiento que creamos nosotros. Mucha gente no nos la quieren dar, pero todo el mundo sabe que somos los creadores de los aplausos y de lo que es el flow. ¿Por qué no te la quieren dar? Porque he escuchado muchos productores musicales que dicen que eso de los aplausos no es nuevo, que otros lo han utilizado, pero ¿por qué no te la quieren dar a ti? Con esto de la canción con Ángel Dior, que los aplausos ahí es base fundamental. Lo que pasa es que los aplausos los combinamos con quitarle el key a la pista. Es un flow nuevo que trajo Piquito, mezclado conmigo en el estudio, algo que inventamos nosotros. Y después que nosotros lo tiramos, fue que todo el mundo comenzó a aplaudir. O sea, pueden hacer que lo hacían antes en la 42 y la 40, pero TV lo que le da la popularidad y trae esos personajes como la menor Queen, como Pochale, que se ha vuelto tuya, que ahí lo vemos ahora con Chimbala, la vemos con el Alfa, la vemos con todo lo duro. Sí, claro, Pochale, es parte de mi show. Tú sabes que esa es la gordita que ahora mismo está viral. Esa es mi gordita sexy. Quiero tu opinión de lo que dijo Braulio, que él dijo que sin él el género urbano como que está apagado, como que no es lo mismo. ¿Qué tú piensas de eso? Juégatela, TV. Juégatela. No, Braulio está todo. Braulio, hermano mío. Tú sabes que al final de la jornada, eso es que él está un poquito resentido con lo que nos pasó. Tú sabes que el loco viene más duro ahora, le deseamos muchas bendiciones. Echa para carajo. Tú sabes que al final nosotros somos los que le ponemos la vaina a la música. ¿Honguito, un huevero? Honguito, no. Honguito, todo que haga su diligencia. Al final. ¿Qué tú piensas de todo esto que lo están culpando, de su respuesta a los medios con este trágico accidente, un muerto? Bueno, ¿qué te digo? Una situación muy difícil. No me gustaría abundar mucho del tema porque es algo muy delicado. Esperemos en Dios que todo se resuelva y que salga la verdad. ¿Tú me entiendes? No le deseamos el mal a nadie, pero tú sabes que al final de la jornada le puede pasar un familiar de uno, lo que sea. ¿Me entiendes? Pero ojalá que salga la verdad a la luz. Finalmente, que hiciéramos detalles de cómo se da el release a Haraka. Ya él aquí comentó un poco, pero tú como parte... Tiene su canal de YouTube. Sí, tiene su canal de YouTube todo. Quiero que nos abundes un poquito. ¿Cómo se da eso? ¿Y en cuáles condiciones? Si es verdad que todavía tú recibes regalías de parte de lo que él haga. No, lo que pasa es que lo de Haraka fue un simulacro montado. ¿Me entiendes? Eso fue con la compañía que le dio el release. Yo nunca fui dueño del proyecto. ¿Tú me entiendes? Yo era una tercera persona. Lo que pasa es que Haraka no tenía con qué defenderse. Y al final de la jornada de la compañía fue que le dio el release. ¿Grabarías con él? Claro que sí. Business, negocio. Nada personal. Que pase una moña para pegarlo de nuevo. ¿Para pegarlo de nuevo? Claro. ¿Él te ha apagado? Tiene que pase una moña de ahora para adelante. ¿Cuáles son los otros apagados del género? No sé. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, la tendencia soy yo ahora mismo. Ok, entonces Haraka, un mensaje a Haraka, ¿qué tú le dirías a Haraka ahora mismo? Que siga trabajando y muchas bendiciones que ahora mismo sabemos nosotros. Señores, vamos a seguir disfrutando de TV Guns en el número uno de Extremo Extremo. ¡Suculento! ¡Suculento!